bueno 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 que pasa amigos que tal mis máquinas del olimpo como están cracks como están cruz como están guapos como están guapas bienvenidos una vez más a mi canal si chicos como pueden ver y leer en el título estamos de vuelta aquí un día más con ustedes feliz feliz domingo para todos tal vez es una sorpresa de que yo esté transmitiendo a esta hora porque como ustedes saben el día de ayer hice un directo nocturno hasta la madrugada nos desconectamos hasta las 4 y 30 de la mañana y el chusillo está pues a esta hora dándole duro a los directos así que chicos de verdad eso es un gigi en el chat guapos un gigi en el chat así que todos guapos todos los que vienen entrando por favor maquinotas del olipo vayan dejando su licote no saben los muchos que me ayudan así que chicos bienvenidísimo a general bienvenidísimo a wosi bien bono y simo a ian solano a toxi a juan a ian mora a choppe a magia sebastián a kenny a magia como está rubén que me dice maquinota un gustazo verlos por acá guapos y guapas gracias por estar aquí con nosotros como pueden ver y leer en el título de este directo hoy estaremos jugando pues partidas privadas con suscriptores así que prepárense porque hoy les aseguro que la van a pasar muy pero muy bien un saludo a tomateo como me le va guapetón como está mateo stefani que tal de col que tal joshua todavía en maquinota chicos por favor todos los que vienen entrando al directillo no olviden por favor muestras de apoyo ir reventando ese botoncillo de likes no sabe lo mucho lo mucho que nos ayuda ayer fue una loquera chicos llegamos a 150 likes en el directo de ayer así que antemano les agradezco por todo el cariño les agradezco por todo el apoyo y pues por siempre estar aquí a mi lado guapetores así que no olviden chicos también compartir el directo con sus amigos no saben lo mucho que eso nos ayuda porque gracias a ustedes chicos gracias a ustedes estamos cerca cerca llegar a esos nueve mil suscriptores así que un saludito ahí para palmi cómo estás dímelo julian cómo estás bienvenido para los guapetones voy a configurar esto rapido el directillo vamos a meter lo que es nuestra respectiva redes sociales y nuestra miniatura machu compré la rockera eso había lo compraste con mi código guapetón espero que sí espero que sí sí recordarles que si ustedes van a comprar algo en la tienda de forma y recuerde utilizar mi código de creador así como lo están viendo en pantalla el chuga me guión y grégate y no sabe lo mucho que estaré agradecido y no sabe lo mucho que me apoyan si utilizan mi código de creador en la tienda de forma y así que chicos vamos a configurar esto a rapidón vamos a pegar nuestra respectiva miniatura y pues vamos a darle caña chicos también quiero comunicarles verdad y recordarles que si ustedes quieren ser miembro del canal les dejaré el link en la descripción del directo o donde dice suscribirse ahí dice donde dice unirse no sabe lo mucho que eso me ayuda de paso si ustedes son miembros del canal guapetones no saben los beneficios que a ustedes se les habilita bastante beneficios que también algunos son bastante divertidos como los emojis personalizados ahí pueden los miembros cuando lleguen chicos ayer ayer desbloqueamos un sticker que la verdad me parece bastante bastante divertido dímelo chinga cómo estás mi hermano bienvenido un gustazo verte por acá un gustazo dímelo sebastián cómo me la van sólo hay para volman cómo estás guapetón saludos chicos vea el putísimo amo crack el putísimo amo hoy terminamos hoy terminamos el directo a las cuatro y media de la mañana cracks hoy terminamos el directo a las cuatro y media de la mañana y dos de la tarde el chusillo está de vuelta le estamos le estamos dando duro le estamos dando duro duro al fornite guapo le estamos dando duro pero durísimo al fornite le estamos dando duro a los directos de partidas privadas así que chicos de verdad necesito que ustedes vayan compartiendo a muerte a muerte el canal necesito que ustedes vayan compartiendo el directo con sus amigos para que ellos entren y sean parte de estas partidas porque no saben lo feliz que ustedes me harían eso es ok y si exactamente exactamente guapetón salvo ahí para holman de parte de julián y de parte el chusillo como me la guapetón más yo fui separa partida no más dale a la no no pasa nada guapos más por cierto ayer los outfit más al final del directo más estuvieron pichuísimas cracks ahorita no ahorita ahorita vamos a ver qué hacemos y jugamos partida normal ofios con dios no sé ahí vamos ahí vamos a ver chicos pero en el directo eran las tres de la mañana guapos eran las tres de la mañana y esas outfit mae prometieron un leñazo guapos prometieron prometieron un leñazo mae los putos amos el debiting mae estaba Keren y estaba Porter mae estaba Gerald mae que si no fueran por ellos guapos se hubiera salido descontrol mae porque había uno que otro chistrosillo como queriendo como estropear las outfit mae pero los putísimos amos mae ayer mae un directo que yo disfruté mae jueves de ayer mae ayer mae las outfits tuvieron demasiadas pichuas mae hay muchos suscriptores que tienen sus skins bastante pichuas mae así que felicidades mae si me parece súper súper bien guapetón me parece súper súper bien eh chicos vea estamos a tres minutos perdón a tres horas con cuarenta y nueve minutos para el nuevo cambio de la tienda así que seguro y si dios quiere y todo salga bien verdad nosotros vamos a estar viendo ese nuevo cambio di dímelo Gerald como me le va dímelo gallero mae outfit dale webetones ahorita vamos a ver ahorita voy a compartir mi directo cracks porque pues como ustedes saben mae necesito como unos siete minutillos por ahí en compartir así que ya ya casi vamos a ver qué hacemos dale Luis te espero maquinota te espero chicos vayan llamando a su team cracks vayan a llamando a su team porque vamos a tirar partidas en escuadrón vayan avisándole a sus amigos vayan avisándoles a su team a que entre guapos porque mae hoy vamos a darle duro 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 el fornite así que todo el mundo guapetones todo el mundo a dejar su like porque gracias a ustedes estamos cerca de llegar a esos 50 licotes los putísimos los putísimos amos chicos vamos a ver si ya está activada lo que es la miniatura voy a ver guapetones voy a ver si está ya la cuestión de la miniatura hago una votación en sarancho mae promete también mae promete hacer votaciones en insta chicos ya ustedes me siguen en insta guapos si aún no me siguen mae en la descripción del directo les dejé mis respectivas redes sociales para que me sigan guapetones para que me sigan por ahí guapos guapas mis máquinas del olimpo así que chicos vamos a ver si ya la miniatura ya está pues lista así que crack cómo me les va macho si perdería un offing en dúo o sea que la skin pegue entre los dos mae casi esa sí promete promete un leñazo la verdad guapos me gustaría también hacer la verdad dímelo portercito cómo estás maquinota bienvenido ok chicos vamos a ver si ya está activada voy a ver si ya está activada la miniatura voy a chequear ok chicos parece que la miniatura ya está activada listo chicos la miniatura está totalmente activada así que vamos a darle al siguiente paso guapos cuál es el siguiente paso compartir esto en mi instagram como ustedes saben chicos yo en mi instagram más soy demasiado activo guapetón soy demasiado demasiado activo así que síganme por ahí a muerte guapo síganme yo subo pues fotos bastantes locochonas y locochonas ahí por si me gustaría seguir así que voy a compartir esto así el rapión y nos vamos chicos y nos vamos porque ya yo voy a invitar a mi team guapo ya yo voy a invitar a mi team chule faltan 70 sus para los 9k de sub eso estefani chicos 70 suscriptores para los nueve mil guapetones todos a compartir el directo para llegar esta semana a esos 9k de sub más muchas gracias por el apoyo bueno mis máquinas del olimpo ya el chusillo está totalmente en directo ya el chusillo está totalmente en vivo así que véngase porque hoy vamos a estar jugando partidas privadas con suscriptores así que por aquí los estaré esperando guapo ya estamos en directo listo guapetones listo guapetones listo guapetones vámonos crack vamos a compartir esto en las comunidades en las comunidades de mis respectivos canales y nos vamos baby y nos vamos chicos ya estamos finalizando de compartir esto voy a compartir esto los putos amos chicos los putos amos estamos cerca de llegar a esos 50 alicotas muchísimas amativas al chile guapo madre lo siento mucho dime lo que es como me le va maquinota gustazo verde por acá todo bien guapo todo bien todo correcto y que yo me alegro ok listo chicos vamos a compartir esto al rapidón chú desde su red usted ha hecho 12 directos stefani al chile yo creo vea 12 directos en menos de una semana o una semana completa guapos eso es una locura eso es una locura crack lo que estamos haciendo estamos dándole duro 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 el fornite vamos guapetones vamos a compartir esto en comunidad chicos por favor todo el mundo todo el mundo a compartir el directo todo el mundo a compartir el directo cracks todo el mundo a compartir el directo no sabe lo mucho que estaré agradecido y también guapetones hay para los que me están preguntando este es mi código de creador cracks así como lo están viendo en pantalla el chugamer y y te guapo si ustedes utilizan este código no sabe lo mucho que me ayuda si al dado caso ustedes no compran nada no pasa nada chicos con sólo por él mi código de creador así en la tienda forma ya me estarían ayudando demasiado guapos así que voy a compartir esto por aquí al rapión cracks vamos a copiar el vínculo aquí lo hacemos aquí lo hacemos acá y vamos a poner algo por acá amigos ya estamos en directo jugando partidas privadas con suscriptores aquí los estoy esperando amigos ya estamos en directo jugando partidas privadas con suscriptores aquí los estoy esperando chicos vamos a jugar en el escuadrón guapos vamos a jugar en el escuadrón así que vayan avisándoles a sus amigos porque vamos a tirar en squad cracks vamos a jugar en squad vamos a jugar en costa este ahí para que estén en todas las minijuegos partidas madre que es usted sabe guapo que yo hago lo que ustedes quieran yo hago lo que ustedes quieran ayer jugamos madre como cinco horas seis horas partida normal dándole después estuvimos jugando como dos horitas madre las outfits estuvieron madre prometedoras guapos madre y como le digo madre legalmente madre lo pudimos llevar a cabo madre tengo que reconocerlo madre fue por mi team madre fue por mi team si no hubiera sido por mi team madre yo no lo llevo a cabo madre porque había uno que otro chistos y yo ahí como pasándose vacilón madre que nos quería matar madre pero las partidas de ayer bueno las partidas de esta mañana estuvieron muy pero muy bien guapos así que madre yo voy a jugar lo que ustedes quieran cracks yo voy a jugar lo que ustedes quieran así que ya estamos ya estamos terminando de compartir todo esto guapetones saluditos a todos dale like y comenta si le das like serás un chuletón no es broma jaja si le das like serás un mucho de corazón eso mateo guapetón muchas gracias maquinota por tu apoyo dimelo joshua saludos maquinota si son privadas en squad crack son son privadas normales full game full game ya la vamos a tirar ya la vamos a tirar guapos ya la vamos a tirar así que chicos venimos motivadísimos guapos venimos más fuerte que nunca chicos así que bienvenidos guapos bienvenidos cracks porque ya esto comienza máquinas del olimpo ya esto comienza guapetones gracias por todo el apoyo y todo el cariño que me dan día a día todo esto es posible por cada uno de ustedes así que chicos todo el mundo a reventar ese botoncillo de likes y suscribiéndose guapetones si son nuevos no saben lo mucho que me ayudan y de paso chicos recordarle activar esa campanita de notificaciones y youtube pues te diga mae ya chucillo comenzó directo guapo vaya apóyelo ya está en partidas privadas si porque el chucillo hace partidas privadas diarias así de guapos el chucillo hace partidas diarias y eso quiere decir que aquí ustedes la van a pasar muy pero muy bien así que estamos listos ya estamos listos guapetones ya estamos listos ya estamos ready cracks voy a escuchar el audio a ver cómo suena ok guapos y guapas parece parece que el audio va súper súper bien ok guapos y guapas parece que el audio va súper bien listo mis máquinas así que chicos quiero informarle más los putos amos estamos estamos a 16 likes chicos 16 likes para llegar a esos 50 alicotes vamos los guapos vamos todo el mundo a reventar ese botoncillo de likes para llegar a esa meta de los 50 alicotes maquinatas del olimpo vamos a invitar a nuestro escuadrón miedo terror a ver si van entrando esos guapetones eh may luis no era que yo te tenía usted son toque mae may luis mándeme la solicitud trae el guapetón voy a decirle a puerto si lo tiene pero madre mía chaval como me le va pero bueno pero bueno pero bueno todo bien crack todo bien todo bien may pero yo pensé que usted hasta ahora estaba durmiendo huevón may hace poco me levanté de hecho conoce conoce may listo para las partillas si claro claro me extrañas conoce may son toque may may yo lo tengo may es que yo tengo los ah aquí está aquí está el guapetón de luis may may si may como que luis de la old school no lo voy a tener may de la old school may que tiene vieillos conchusillo may como la temporada 6 o 5 por ahí guapo jaja vámonos may si yo creo que era may a las 4 y media de la mañana nos fuimos acostando si si pero dímelo luis que pasa que pasa gente dimelo guapetón como me le va todo bien mas si todo bien todo bien eso eso maquinota vamos a ver may yo creo yo creo que aquí el sniper está vamos a ver may yo creo que el sniper no va a poder entrar porque está con un team GG may bueno may vamos a ver que hacemos vamos a ver que hacemos chuleame ali arriba a donde guapetón a donde de arriba mmm may voy a invitar el sniper pero el sniper me me llevo una sorpresa de que está está yo creo may si no estos no van a entrar estos hueones están en team may vamos a ver may guapos tenemos dos opciones may tenemos podemos entrar a la partida de un solo may o yo quiero may desbloquear el mapa aunque sea una partida refriega may may vámonos den el triángulo guapos para ver si yo puedo desbloquear el mapa de una no me has bloqueado todos ma yo no tengo el mapa de bloqueado ma yo no tengo el mapa de bloqueado ma yo no como estoy estudiando ma si Luis ma Luis se le escucha como un eco de fondo como un eco? ma si como que le suena muy fuerte el audio no se si que será por pedón voy a ver que es si porque digamos cuando se entran es que es que se le escucha may guapos ya voy a ya voy a tirar ojo guerrero gracias por mencionarme en su historia guapetón muchísimas muchísimas gracias maquina chicos voy a un toque de refriega may para desbloquear el mapa así lo más rápido posible maquina maquina muchas gracias gracias por el apoyo ma guapetones ma yo tengo que hacer en cualquier directo ma yo tengo que hacer esto ma como usted sabe el chusillo acaba de regresar a fortnite y ma en esa cuenta yo no tengo nada desbloqueado chicos vea vea el mapa guapos vea necesito desbloquear este mapa lo más rápido posible ma ma yo creo que aquí aquí va a haber un helicóptero verdad si dale ahorita ahorita Gerard guapetón yo esto me lo envió ma porque ma yo no puedo editar sus su id ma yo creo que son en pc eres de pc verdad vamanos mas asi cuando sigues escuchando eso es más mas suena un poquito mas suave mas es que lo tengo para para hablar tosinando una tecla porque hay un poco hay un poco de boya aquí dale guapetón yo creo que si te escucha un toqueteillo Yo creo que aquí debe haber el helicóptero, ¿no? En teoría sí, pero no sé. Yo creo que no hay, pero estamos en refrego. Madre, me estás vacilando. Madre, sacámosle acá, Madre. Madre, me estás vacilando, Madre. Vámonos. Dale, Aaron. Chicos, es que me metí un toque acá, Madre, porque yo necesito, ¿cómo es, Madre? Necesito desbloquear el mapilla. Entonces, Madre, yo sé que yo nada más agarro un helicóptero, recorro todo el mapa y estamos a correr, y a menos que me empiecen a disparar, ¿verdad? Vamos a ver. En escuadrón. Madre. Gerald, trate, trate, trate de intentar otra vez. A ver qué. Trate, trate de intentar otra vez, a ver. Fue por Luis. Fue por Luis. ¿Qué pasó? O sea, denle triángulo para... ¿Cómo salimos? Eh, Luis? ¿Te hay B? No, pero es que él se tiene que salir, ¿por qué? Ah, ok, listo, listo, listo. Vámonos, vámonos, vámonos. Él va a terminar la partida. Dale, Guti, perfecto. Dale, man. Denle triángulo, Luis, para ver si hacemos esto para tirar la primera partida de Juan. Vale, vale. Dale, man. Dímelo, L, ¿cómo estás, maquinota? Bienvenido. Gustavo Soberto por acá, Brolston, ¿todo bien? Vámonos, chicos, porque yo necesito, man, necesito desbloquear este mapa, man. Porque está, man, como tres ciudades apenas tengo desbloqueadas. Desbloqueadas. Eh, buscando más de tiempo. Ah, no, no, no. Ya, 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 ya. Pensé. Buscando partida, man. What? Sí, porque le sale usted ochenta y cuatro horas. Eh, vamos a esperar aquí ochenta y cuatro días. Madre, no, ochenta. Vamos a esperar ochenta y tres horas con cincuenta y cuatro minutos para entrar a la partida, man. Yeah, yeah. Vámonos, guapos. Ojo, que faltan siete likes para los cincuenta, ya. Ojo, guapos. Muchas gracias, máquinas. Todo guapo, madre. Cincuenta licuentes, los putos, vamos. Chicos, después de esto ya tiro, madre. Después de esto ya tiro la partida, madre. Nada más un poquito de paciencia porque, madre, yo necesito sí o sí desbloquear este mapa. No le puedo hacer en patio de juego. Madre, no sabría decirte, madre. Madre. Es que en partidas privadas no se desbloquea. Sí, en partidas privadas no cuenta nada. Madre, y cada, exacto, madre, podemos caer, agarrar el helicóptero, el de la autoridad. O hay otro helicóptero aquí cerca, madre. Yo creo que solo acá, ¿verdad? Digamos, sí, por acá, madre. Por señorío, yo creo que hay otro, madre. Voy a hacer agarrar este, madre. Ajá, también. Vale. O por... ¿También he hecho? Ajá. Hay otro helicóptero. ¿A dónde? Yo agarro a ese helicóptero, voy a venir acá, 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 madre. Voy a desbloquear todo eso, madre. Madre, agarren helicóptero ustedes por si al dado me lo explotan al mío, guapos. Sí. Dale. Vámonos, chicos. Vámonos, cracks. Reitero, guapos. Yo voy a jugar esta nada más para desbloquear el mapa, madre. Un poquito de paciencia, guapos. Un poquito de paciencia que no hace daño. Porque necesito desbloquear el mapa acá. Vamos a ver si llego, si llego, si llego, si llega. Vámonos. Así que, chicos, vayan buscando su team, guapos. Vayan buscando su team, madre. Porque ya después de esta la tiro. Después de esta la tiro. Ok, madre. Listo, listo, listo. Salí con helicóptero. Vamos a desbloquear la primera. Yo voy a tomar, ¿qué? No salí así. Voy a 130. Ahí no me baja. 130. A la pucha. Dale, abuela. Ya invitamos, ya invitamos. Ya tiramos la primera partida, madre. Voy a desbloquear aquí, madre. Voy a desbloquear esta primera. Finca, ya. Finca, frenesí. Ok, madre. Ok. Madre, Apple sí es una mera mierda, madre. Te pido el guay, te lo dejan. Yo me dejo todo el culo. Madre, ¿usted trae más helicópteros, madre? No, puta, puta. No, yo ando en lancha. Si quiero, ya no recogieron. Son, son, porque, madre. Por favor, voy a hacer esto rápido para... Tráguenme una lanchilla ahí, por cualquier cosa. Es que no, este, madre, me esbarató todo el helicóptero, madre. No sé manejar este helicóptero bien, madre. Ascender, descender, potenciador. Ah, este es potenciador, ok, ok. Voy a bloquear esta ciudad. Man, en squad, en squad. Ok, ahí tenemos otra. En squad, guapos. Voy a ir toda esta zona. Es que el mapa mío, man, está todo bloqueado, todo bloqueado. Squad, crack, squad. ¿Qué le están disparando a los bots? Madre, no, 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 no. ¿Y aquí? ¿Por qué esto? Si voy a ir a poner en esta parte, el faro. Ahí está, madre. Si voy a tocar el faro, madre. Guapos, si ustedes quieren que yo los agregue, crack. Si ustedes quieren que yo los agregue, guapos, nada más, vaya a ver las cuestiones, las ventajas que tienen las membresías, crack. Aquí tenemos otra. Vamos para allá. Bueno, ya tenemos varias ciudades. Vamos a ir a la cama, eh. Miren, fuerte, va, fuerte, va, el puto amo. Ni llego. Voy, voy, voy para allá, voy para allá. ¿Cómo bien, me estás sueñando? No, güevo. Es que a veces, yo voy a caer en un lugar, y como no lo tengo, lo tengo todo bloqueado, yo no me sé los nombres de viaje. No sé ni dónde va a caer. Sí, güevo, madre, la vez pasada, vamos a parque, madre, yo por allá, por otro lado, güevo, miren ustedes qué feo. ¿Este, madre? Ahí está, madre. Ahí, un picóptero. Uy, madre. Y tráiganlo, 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 porten, sí, sí. Chicos, ya casi tiramos las partidillas, guapetones, y esta, porque aquí no me lo lee, madre. Ahí está, madre. Nos están disparando por aquí, madre. Sí, madre. Pablo, guapo, madre, sí, yo no sé si ustedes tuvieron el directo, le digo, madre, caigamos de acá. Madre, yo llegué, como yo no sabía, madre, caímos en otra ciudad, güevo. Y F. Ojo ahí, yo como Luis, ojo ahí. Choque de helicóptero. Vamos a ver, acá, madre, aquí tiene que desbloquearse, desbloquearse, por favor, ahí está, madre. Ojo. Ojo, sí, mi licencia. ¿Vio, madre? Aquí, madre. ¿Ya desbloqueé aquí? No, ya voy para allá, ya voy para allá. Madre, que dicen que existen esos helicópteros, huevo, legal. Madre, como te hacen falta un poco, pero si los aviones, nada. Madre, legal. Ojo, el boloncho, madre. Madre, el boloncho si era pichu, pero no tal, madre. Son, porque, madre, voy a ver un poco acá. Aquí, madre. Ojo, ojo, se están andando ahí. Madre, veo que ya las gasolineras están marcadas en el mapa. Madre, sí, sí. Son, porque, madre, y esta parte, ¿a dónde la desbloqueo, madre? Yo tengo, yo tengo esta parte, esta parte aquí, madre, de gris. Ah, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Es acá, es acá, madre. Casi como les decía, madre, tiene que hacerse en un punto casi específico, madre, para que se les bloqueen nada. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ves qué, hijo, madre? ¿Cuánto ya a las...? Dímelo, Ian, ¿cómo me le va, huapetón? Chicos, todo el mundo a reventar este botoncillo del agua, pues estamos a cinco helicotes para los 50. Muchas gracias por el apoyo, madre. Después de esta, madre, ya tiro las primeras partidas privadas. Vayan invitando a su squad. Digo, porque ya, pues, hoy nos vamos hasta la pura noche, huapos. ¿Y esa parte la puedo bloquear, hermano? Ahí está, madre. ¿Dónde te sientes? ¿Hay un madre ahí? WTF, hace gente ahí, madre. 5 helicópteros para los 50. GG, guapetón. Dímelo, el Sniper, el Sniper, el Sniper, el Globo, me le llamo, aquí el Nota, bienvenido. Pablo, chicos. Madre, tengo todo este mapa aquí desbloqueado, madre. No, 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 me salgo. Madre, mamá, póngalo. Bueno, vaya, 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 qué importa. Madre, por lo menos toda esta parte, madre. No me va a alcanzar, madre, como de bloquear todo el mapa. No sé cómo se llama, madre. Madre, chico, tengo que prepararlo aquí, no sé lo que es. ¿Cómo? Ah, es que... Madre, esta es una ciudad bastante grande que no la tengo bloqueada, madre, que no tiene adicción. Madre, está bonito, si se me escucha mal o algo así, me avisa, por favor. Dale, guapo. Hola, Arcade, ¿cómo están, Maquinota? Bienvenido. Todo bien, Maquinota. Vamos, 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 vamos. Chicos, ya viene la primera partida privada, guapetón. Todos a compartir, todos a compartir el directillo, Cracks. Díganle a sus amigos. Estamos cerca de llegar a esos 50 helicópteros. Muchas gracias por el apoyo, guapos. Let's go. Vamos por esos 9k de suscriptores, Cracks. A nosotros nos dicen en el Team Piloto. Vamos, vamos, que aquí tiene que ver algo. ¿Dónde está esta parte, Madre? Vamos a ver dónde es esta parte. Y sí, por estar volando, me dieron 100 pavos. ¿100 pavos a Chile? Madre, qué ofertón. Madre, sí. Madre, qué ofertón legal, eh. Madre, ché, díganle. Voy para allá. Tengo que ir a aquella zona. Vámonos, Franco. Vámonos hoy, chicos. Hoy nos vamos hasta la noche, guapo. Así que todo el mundo apoyar a full el directo, guapos. Hoy nos vamos hasta la noche, Crackers. Madre, jamás. Yo pensé que el directo de ayer, Madre, iba a durar más de 8 horas, guapo, de verdad. Madre, es que así son mis directos, guapo. Yo comienzo directo y cuando me doy cuenta, Madre, ellas no las están mintiendo. Vamos, vamos, desbloquea, desbloquea, desbloquea. Aquí tiene que desbloquearse, vamos. Vamos, porque me siento en GTA V yo. Bien, Madre. ¿Cómo? Yo me siento en GTA V, Madre. Madre, Madre. Soto, que habla todo eso, Madre. Ya vamos a desbloquear todo el mapa, guapos. Aquí en GTA V, Madre. Dale, Gerald, dale, papi. Ya, entonces ahorita me lo van para ver cómo le hacemos. Madre, ya prácticamente lo desbloqueamos todo, Madre. Ah, no, nos falta acá, Madre. Roleplaying Fortnite. Roleplaying Fortnite. Madre, yo hice un video de Roleplaying Fortnite, ¿no yo, Madre? Madre, sí. El chisillo original. Dale, guapetón. Madre, aquí, Madre. Ya tengo hasta reversa, lo manejo y todo. Madre, yo creo... Madre, esta área, Madre. Yo creo que esta no vamos a llegar, Madre. ¿Te crees que llegue ahí? Madre, no creo, Madre. Sí, pero es, Madre. Por lo menos bloqueamos bastantes lugares. No, no, hombre. No llego, Madre. Voy a llegar a la de acá mejor. Vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Corre, 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 coño. ¡Corre! Uy, 18. Vámonos, vámonos. Madre, sí, Franco, son mis amigos, guapos. Uy, Madre, no sé si llegan. Madre, bloqueamos. No, no sé si llegan. Uy, Madre, tengo que ir ya. Madre, bloqueamos casi toda la mayoría del mapa, güey. Madre, para mí también me faltaba esa esquina. Ok, voy para allá, donde está Luis, Madre. Madre, para Porte, Madre, Porte. Pero después vamos, Madre, a mí también me faltan las ciudades, güey. No, esto no, guapo. Los de Jey eran diferentes, exactamente. Madre, pues no falta más, Madre. Acá, Madre. Madre, solo me quedo, yo creo, con una ciudad, güey. Pero allí, Madre. No, hombre, ya con esto, Madre, ya con esto, Madre. Nos vamos hasta arriba y nos matamos. Madre, ando disparándonos con Ramp, güey. Vamos, desbloqueche, porque a mí no se me desbloqueó nada acá. Madre, no se me desbloqueó. Madre, no se me desbloqueó nada, Madre. Madre, viste a punto. Madre, tirémoslo, tirémoslo de arriba, vamos pelear, Luis. Ah, este aquí, este ahí. Este aquí. Viendo que viene de aquí. Ah, no sé. ¡Al agua, Madre! Madre, matenme, matenme. Ahora llegué, Madre, Luz, Madre, ¿dónde está Luz, Madre? Esta gente qué. Madre, Madre. Yалистos con cinco ventas, cabrón y un reflefacedoso. GG, Madre. Bueno, chicos, que ya vamos a tirar las partidillas, guapetón. Ya vamos a tirar las partidillas. Madre, Gerald, guapo, dígame su... O pásamelo por Insta. Madre, sí, Franco, le vamos a tirar. Es correcto. Ojo, equipar. Ojo. Claro que sí, lo vamos a equipar. Consigue más recompensa. Se le cambió la skin, ya. Tenemos. Tenemos. Ojo, tenemos pico, chicos. Yo creo que tenemos. Oh, madre, me dieron la negra de WhatsApp. Tenemos pico nuevo. Son toque. Ya decía, aprovechemos el bug. Tenemos un papel. Se me quitó la de tifio. Dale, guapo, ya lo voy a ver. Madre, mira, porque en esa cuenta, madre, tengo las privadas. No, son toque, madre. ¿Qué se me bloqueó? Ah, madre, no era que yo tenía un pico, madre. Están jugando con mis sentimientos estos cabrones, madre. Puro cobra, madre. Bueno, chicos, ¿qué, madre? Recuerden, guapos, que yo agrego a los miembros del canal. Entonces, madre, vamos a ver. Es Gerald Kill You. Oh, Gerald, madre. Pero, madre mía, guapetón. Se va a jugar con un miembro del canal. Todo en mayúscula, madre. Gerald Kill You. Vamos a ver. Ok, Gerald, madre. Acepta, guapetón. Chicos, recuerden que yo estoy agregando a los miembros del canal ahí por si les gustaría, pues, apoyarme, guapetón. O sea, lo mucho que estaría agradecido. Dale, Gerald, madre. Aquí tenemos a Gerald, madre. Miembro del canal, guapos. Vamos a jugar con el miembro del canal VIP, VIP. Vamos a ver, tío. Vamos a ensayar al may. Vamos a ver, may. Aquí está, invitada. Gerardo. Vámonos. FMI. Jaja, F. Vámonos, guapos. Vámonos. Está conectado, Kevin. Ok. Dímelo, Gerald. A ver si ahora. Dímelo, Carlos. ¿Cómo está, guapetón? Pensé que iba a ser partida más tarde. Está en Chile. Bueno, chicos. Ya vamos a jugar, guapos. Recuerden que si a nosotros, ¿verdad? No tenemos... Se nos va uno del team o algo así, guapetones. Yo voy a estar invitando a los miembros del canal, guapos. Yo agrego a los miembros del canal. E invito a los miembros del canal. En esta ocasión tenemos aquí a Yerar, el putísimo amo. Que es miembro del canalcillo. Así que muchas gracias, guapos. No hablo. Madre, Yerar. A ver lo que sos, madre. Si no hablo, madre. Yo lo quiero ver bien traeja, guapos. Yo lo quiero ver bien traeja, chicos. Vamos a poner la contraseña. Vamos a poner la contraseña. Ya desbloqueamos, madre. Hasta por fin, madre. Prácticamente todo el mapa. La contraseña va a ser la misma, guapos. Ustedes saben que a mí yo no sé, madre. Me gusta mucho esta contraseña. Es fácil, madre. Chudos. ¿Qué va a mandar? ¿Ah? ¿Screen Outfits o Screen? No, Screen, Screen. Full Game. Dale, guapo. Cracks, esta es la contraseña. Chos. Ahí está. Oh, guapetón de Yerar, mae. Jugando con el miembro del canal. GG, guapetón. Muchas gracias por el apoyo. Yo, mae, se llena que no voy a hablar que le da mucha vergüenza. Madre, Luis, me mató con ese gesto. Veo, 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 mae. Yo escuchaba como las luces de navidad ahí, weo. Madre, sí, sí. Me acabé de dar cuenta que esto es ese gesto. Sí. Madre, sí, yo estaré de él. Ahora sí. Miren, miren, miren. Se pone... Madre, me mató ese gesto, mae. GG, vale, verdad, mae. Vámonos. ¿Cómo, cómo así, Kevin? ¿Cómo así, guapetón? Chicos, todos, por favor, vayan compartiendo el directillo con sus amigos para que entren a estas partidas privadas del chusillo, guapos. Hoy nos vamos hasta la pura, pura noche, cracks. Perdón, mae. Vamos a ver un toque aquí, mae. Vamos a ver, mae, Luis, ¿cómo se sale en esta? Mae, Luis Kratin. Con la dana roja. Aquí está, mae. Porter. ¿Será como porter, verdad? Mae, sí, como portercito. Portercito. Portercito el riquito. Mae, tiene como la foto de un mae con pelo negro, ¿verdad? Sí, es Madara. Madara Uchiha. Mae. ¿Qué tal usted, mae? Mae, Gerard. Mae, Gerard no habla, mae. No sé cómo es que sale este huevón. Te le mando un susurro. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ya, 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 ya. Gerardo Williams. Gerardo Williams. Aquí está, mae. Aquí está. Vamos para Singapur. De una, mae. Me dio la mente, mae. Ya estamos en privadas, todos invitados. Ya estamos en privadas, baby. Hoy nos vamos hasta la noche. Listo, cracks. El chugamer-yt. Y no sabe lo mucho que estaré agradecido. Ando sombra encapuchada. Ando sombra encapuchada. Dale, guapetón. Sí, sí, Gerardo Williams. La contraseña. Soy mando. Es esta. Mae, guapetones. Los moderadores también. Ahí sí me pueden ayudar con la contra, baby. ¿Hay reglas? No, no, no hay reglas. No hay reglas, guapetón. Por primera vez jugando con el muchísimo amo de Gerardo. De Gerard. El chigi. Bro, ¿cuánto cuesta hacerse miembro del canal? Guapetón. Para hacerse miembro del canal, lo único que cuesta son 600 colones. O sea, un dólar. Es que antes, mae, YouTube me había puesto la membresía a 1500, mae. Pero yo la bajé. ¿Por qué la bajé, guapetón? Para que así, pues, ustedes tengan la posibilidad de ser miembro del canal. Entonces, antes costaba 1500 la membresía al mes. Ahora la bajé a 600 colones. Entonces, guapos, ahí es una de las ventajas que ustedes tienen, ¿verdad? Aparte de los emojis, la insignia personalizada, también yo te agrego a Epic, ¿verdad? Así que, para que estén todos guapetón. Si les gustaría también informarse bien, ¿verdad? Ustedes nada más van a la descripción del link. Donde dice, convierte en el miembro para tener esas exclusivas los beneficios. Ahí lo va. O si no, donde dice suscribirse. Ahí está también, donde dice unirse, guapos. Dímelo, ¿eh, Ethan? ¿Cómo están, maquinota? ¿Todo bien? Madre, ¿cómo pone la miniatura en directo? Madre, guapetón, arcade. Usted que, yo vi que, sí, cierto, madre. Usted que hace directo, guapos, y transmite, madre. Usted tiene que irte a Google. Google Chrome, un ejemplo. Se va a YouTube, madre. Cuando se va a YouTube, madre. Tienes que abrir la pestaña, los tres puntos que están al lado derecho, madre. Donde dice sitio de escritorio. Cuando está en sitio de escritorio, tenías que irte a creador estudio, guapos. Y luego ahí, madre. Donde dice en vivo, lo editas. Entonces, le metes. Donde está el lapicito, madre. Ahí pone agregar imagen. La agrega y pone la descripción y todo lo que ustedes les gustaría ponerla. Madre, guapos. Pues, recuerden, chicos, que yo agrego, yo agrego a los miembros del canal. Esa es una de las ventajas que, pues, yo les brindo, ¿verdad? A pesar de todos los emojis y todo eso, ¿verdad, guapos? Una de ellas es que, pues, yo te agrego y así, digamos, también participan en mis directos. Así que, para que estén todas guapos. Dale, arcade. Vámonos, chicos, que la tiramos. Vamos, que la tiramos. Vamos, que la tiramos. Screen sin full game, exactamente. Chilo, dice, preguida de vista. Dale, crack, ya voy para allá. Ya voy para allá, guapetón. Voy para allá. Cinco minutos, ahí me esperé seis porque estaba, no me vi. Ahora está Guti, Guti, baby. ¿Dónde me enviaste el mensaje, guapo? Para estar en todas. Guti, guapetón, no veo, no veo la, no veo tu mensajillo, maquinota. Vamos para Singapur. Let's go, vámonos. Puta canción, ma. Mal, te vamos a ver. No me la saco de la cabeza. Sí, ma. Puro Tik Tok. Legal, legal. Mal, solo el chusillo no ha caído en la popularidad del Tik Tok, ma. O sea, yo no subo, pero yo sí, yo sigo Tik Tok. Mal, no, no, yo. A veces yo, yo... ¿Qué? 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 ¿Ojo? ¿Ojo, Guti? ¿Puto amo? Madre, Guti. Madre, Guti. Madre, yo nunca he utilizado algo de esto, guapetón. Muchísimas gracias, madre. De verdad, te quiero mucho. Madre, muchas gracias, guapetón. Madre, ahí le mandé un código de 10 dólares para que lo use como quiera. Es de Play el código. Madre, Guti, madre. Muchísimas gracias, guapetón, madre De verdad te lo agradezco montones, papi Te quiero mucho, crack, por el apoyo, guapo Muchísimas Muchísimas gracias por este código de 10 dólares De PlayStation, maquilota Muchísimas gracias ¿En qué lo puedo utilizar, Guti? Dígame usted, madre, ¿qué puedo utilizar? GG, madre, Guti Es como recargarlo Así como su tarjeta GG, maquilota, madre ¿Hay reglas? No, no, para nada Muchísimas gracias, hermanito Te quiero mucho, que yo me lo bendiga bastante Maquilota por el apoyo Vamos allá Esta ciudad no la tengo, ni esta tampoco Aparte de acá es donde no las tengo A mí me falta la montaña también No sé qué hay que agarrar aquí Sí, exactamente Ma, igual puede ser sin reglas, crack Sin reglas Yo creo que aquí es donde están los robots Sí, aquí están los robots Sí, hay que tener cuidado con estos bots, madre Es que esa gente deletean Viene gente, madre Viene gente, madre Uy, madre, pero aquí hay un montón Madre, si caemos, no sé, aquí, más, atrás ¿Caemos atrás, madre? No, atrás Ya cayeron también Pero dale para atrás, porque hay mucha gente Madre, es que ahí cayó muy poquita Ahí cayó un montón de gente y casi no hay luz, madre Aquí no cayó nadie, creo, más bien Sí, madre Es que ahí es muy pequeño, madre Y no prácticamente no hay luz Digamos, sí hay luz, madre Pero digamos, por un squad Y hay que pelear con los robots y con esa gente, madre Entonces, madre ¿Qué pasa? What the fuck ¿Promete jugar sin reglas? Guapo, es sin reglas, es sin reglas No me puedo ni mover ¿Quién lo mató, madre? Ah, usted estaba allá, madre Por eso siempre se fue para allá No, no, no Sí, sí, pero es que tenía mucho lag No sé por qué Madre, es que ve, madre Le quito el wifi a mi teléfono Y me baja 90 Sí, sí, madre Madre, se levanta como un token aquí hasta ahora Madre, ¿cuánta gente había ahí, Porter? Ah, todo el lobby Madre, cayó mucha gente, ¿verdad? Sí Todo el lobby Hasta se me pegó cuando íbamos volando Sí, madre, legal Madre, no, no, ahí cayó mucho Uy, madre, qué gente, madre Madre, Luis, ¿se tiene mini escudo? Ahí los marqué, madre Madre, la quejeta, madre ¿Yo brinqué, madre? ¿Me cubrí? No, hombre, madre Quejeta, madre Dos balazos me dieron nada más Le pegaron dos hechos Esa gente anda con aimers Minis escudo tiene, madre ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa, madre? Esa gente no hay nada ¿Mata a uno? Voy a agarrar esto, voy a curarme, madre Voy a tratar de curarme Bueno, bueno Ese más está deleteado Madre Madre También voy lagueado Yo no sé por qué Sí, yo le gusta también lagueado Uy, madre Man, no me disparó Ya, madre Toda la valla le parió Man, es que tú no es copeto, evidentemente No, sí Bueno, buena Se la jugó Madre, se está viendo Y como que me pegó en el aire O algo Sí, a veces Sí, sí, obviamente Me hubo pasado No, me hubo pasado Fue que ni me disparó Me quedé quieto Yo creo, imagínese Bueno, Nacho No sé por qué No sé por qué Siempre hay más Uy, no Sí, escopeta y bala No, sí, mala Tenía una Madre Qué, güepucha Escopeta Madre, esa comida Me la renegaba Vamos a ver cuánto le di Madre, di un pompazo Vamos a ver, madre Madre, me dio como 18 Madre, sí Madre, di un pompazo Madre Y es que yo no había visto Madre, que solo tenía una Madre en la escopeta Madre, GG Madre Madre, guapo Vea, yo voy a cambiar un top No, no, es que no Es cierto No se puede No se puede Ya, ya, ya Vámonos, vámonos Crack, GG Madre, por ser la primera partida Madre, estuvo buena Madre, ya el chiquillo Ya, ya el chuchillo Ya no se lo jamonean Como antes, madre No, no, ya tiene Ilegal Por lo menos me defiendo Ahora sí, guapos Así o no, madre Sí, madre Pega fuerte ahora Sí, madre Los primeros días, madre Es que vieron usted Qué feo sentía Madre, ya por lo menos Guapos, madre Ya el chuchillo Por lo menos se defiende Un toquecillo, madre Ojo, ojo Force Madre, pero qué horas Cómo se lo bajaron De dos tiros, madre Madre, usted vio, madre Dos tiros así Y yo, yo, yo Yo le encanto, madre Ya le iba a tirar El miniscu Cuando veo que le pegan Dos tiros y lo matan Madre, sí, madre Vamos a ver, madre Este ya se curó Dímelo, Staito ¿Cómo es up, maquinota? Bienvenido ¿Cómo me llamas? ¿Te oyen, guapo? Sí, madre Se mata una Es sin reglas, guapos Amor Madre, llegaron otra gente ¿Este fue, ah? Madre, yo creo que sí Me pareció que sí Porque yo maté a un, ma, de, 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 de amarillo De un Star Pack Eh, sí, que salió T3 y no lo revivieron Vale, es de... Bueno, guapos y guapas No olviden compartir el directillo Cracks, estamos cerca Llegando a llegar a esos 100 helicotes, baby Sí se puede Al chile, llegaron, ma, yo antes tenía ese problema, guapo Yo antes tenía ese problemilla Bueno, ahí le viene otro team, madre Nos cayó toda la lobby Madre, sí Cuidado que ahorita aquí aparece Panty y sale Sniper, eh, sí, Panty y Sniper, madre A ver Cuidado que son estos, madre Cuidado que son estos, madre Ahí están No son esos, son esos Son esos, verdad Ahí están, madre Son esos ¿Qué le dije? Los sospeché desde un principio ¿Quién es los, madre? Los que salgan ahí Sí, madre Los que están jugando ayer era Sí, 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 exactamente Sí, 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 ahí estoy Sí, sí, sí Esos más, mejor que salgan de ahí Porque esos más les van a caer Y los matan Dímelo, Vlog Sport ¿Cómo me le va, Maquinota? Bienvenido ¿Todo bien? Un sazo de vento por acá Madre, team Si le gustaría compartir el directillo ahí Con los de su clan Para que le entren de one A las partillas de chucillos Y le agradecería montones Ojo Carlos, ojo Vámonos chicos, que mae, llegó mae Llego Sniper, ahí está mae, ya bajaron a uno Los que estaban bailando mae, GG Mire, bajaron el otro guapo Vea, vamos a ver, vea, 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 vea Ahí está Sniper y Panto Yo lo dije Las tres bestias Si mae Eso, gracias, ya lo comparto con el team mae Muchas gracias, maquinote, maquinota Ma, ese se me traba la lengua Mae, que colearon, maquinote Maquinote Ojo mi amorcito Bienvenida Bienvenida mi amor Te amo mi vida, gracias por el apoyo Te damos la bienvenida a Máquina del Olimpo Tenemos, tenemos Una nueva miembra Del canal Una nueva miembra del canal Guapos, todos spameen GG Pongan GG guapo GG GG guapos Te amo mi amorcito, hermosa, muchas gracias por el apoyo Ojo cabrón, ahí spameando el asustado El chido asustado GG, tenemos nuevo, nueva, nueva miembra Y se dice chicos Que era primera miembra del canal Primera miembra del canal Guapetones, primera miembra del canal GG chicos GG por eso GG guapos, GG GG guapetones Vámonos Vámonos Que esta Panto en el suelo Tenemos a Sniper y tenemos a GG Uy Má, el remató Má Má, el Sniper Má Ah, ya lo vi, el Sniper es este Má Me lo mataron en el aire Má Vámonos Vámonos Eso cabrón GG guapetón Yo les saqué el screenshot de todo Chicos, ojo que estamos a 6 licotes guapos Ojo que estamos a 6 licotes para esos 70 likes guapos Si se puede llegar, vamos Entonces vamos a reventar ese botoncillo de likes Y recordarles compartir el directillo Yo voy a hacer partida en dúo Ahorita vamos a tirarla en squad guapetón Dímelo Alejandro, como me va, todo bien Bueno, vamos a ver como les va Uy Má, deleteado Deleteado Uy Má Uy Má Uy Má, quien no esta jugando Má Vámonos 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 Eso, Alejandro de nuevo apoyando Muchísimas gracias Maquinota Te lo agradezco Chicos, recordarles que si hay alguien nuevo por acá Los invito a que se suscriban a mi canal Y activen esa campanita de notificaciones Para que así no se pierda ningún directo que hacemos a diario guapos Estamos haciendo directos diarios de Fortnite partidas privadas Así que les aseguro que aquí ustedes se van a divertir montones Así que no olviden activar esa campanita y suscribirse al canal guapos Vámonos Vámonos Aquí tenemos a Panto Y a Sniper Y a... A... PJ PJ ¡Ojo, Carlos! ¡Ojo, Carlos! ¡Ojo, Carlos! Maquinota ¡Ojo, Carlos, chicos! ¡Todos pongan GG, Carlos, guapos! ¡Todos pongan GG, Carlos! ¡Máje, Carlos! ¡Máje, putísimo! ¡Máje, putísimo! ¡Vamos, Carlitos! Muchísimas gracias por esta donación Vía Super Chat, guapetón Muchísimas gracias por esos 500 colores Vía Super Chat Panto, nada guapo de parte tuya Te mando un fuerte abrazo Y te quiero mucho Browstone Muchas gracias por el apoyo ¡Vámonos, chicos! ¡Tú pongan GG, guapos! ¡GG! ¡Es simple! ¡Carlos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ya era mi puto abo, maje! ¡Ya era mi puto abo! ¡GG, guapetones! ¡GG! ¡Vámonos, Crack! Ya le dieron a Panto, madre Ya le dieron a Panto ¡Ahí se está tomando el sorbetón! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Pero construya, hombre! ¡Qué bendiga se pegó, madre! ¿Ustedes a quién está viendo? Está viendo... Está viendo... C, H, Z, Chuchu ¡Ah! Yo estoy viendo aquí a Panto Sniper ¡Ja, ja, ja! Primera frida Primera plana Yo estoy viendo a otros, maje ¡Ish! Yo estoy viendo a los amarillos Los amarillos Los amarillos Los amarillos No, no, yo estoy viendo aquí a Panto ¡Ay, maje! ¡Sniper, maje! Si me está escuchando, bebé, maje Pegase un bailecillo Ahí, a nombre de Chu, maje Pegase un bailecillo, a nombre de Chu, guapo ¿Me extraña? No, el bailecillo, el bailecillo, maje No me deje en la Frienson, maje El Cora, maje Me dejaste en la Frienson, maje ¡Ja, ja! GG, maje En el puro Cora Sniper, maje Mejor en la Frienson Let's go Maje, Kenny, no sabía decirte, guapetón Es que, maje, como últimamente Estamos dándole duro, duro al Fortnite crack Entonces, maje Si necesito retomar muchos capítulos que he dejado por ahí Uy, maje, hay gente por allá ¿No? Aquí están Ah, no, 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 no Uy, maje, pero ahí hay uno A la pura paz Me trató el uno ahí ¡Eso, carlote! GG, guapetón Papi, apenas uno de 15 Me va a llamar, me extraña Yo lo invito a una Mira, aquí estaba, maje, que quedaba Ahí le hago el spam para que le entre de one Eso, Gerald, maquinota Muchísimas gracias, crack, de verdad, por el apoyo Chu, hoy va a ser outfit Bro, maje, no sabría decirte Lo más seguro que sí, crack, pero ahora más tarde Actualmente le damos duro a las partidas Full game Y después, maje, ya le entramos a Los outfits, maje Escondite y todo eso Ayer jugamos 5 horas De full game Y después le entramos a la A los outfits Cuidado, maje Cuidado, maje Que el team de Panto de Sniper, maje Se lo llevan, maje Dale, guapetón GG, Esteban Vamos a ver cómo les va, guapos Ok, se está tomando Vamos a ver un toque Sniper Bueno, este, guapos Vamos a ver a la rockera verde Que es PJ Dale, chinga, vamos a ver cómo le hacemos Madre, esta rockera, maje Si se ve, si se ve bonita Ah, ustedes están viendo los amarillos, maje Si Madre, si, yo creo que ya lo están atacando, maje Aquí va el ching de Sniper y Panto Si, si Salieron en lanzadera esos, maje, verdad? Ah, creo que uno, es que yo estoy viendo el otro Si, 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 si Uno fue por el drop Alza Chu Chu es lo que puso Franco arriba ¿Donde, guapo? Chu, te acuerdas que te dije que me ibas a unir a la familia, bro? Maeciantro, yo me recuerdo, guapetón Creo que fue en estos días que me dijiste, maquinota del Olimpo Guay, baby Ja, 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 ja Let's go Let's go Vamos, chicos Tres jugadores Vale, tienen vía, maje Pero como arroz Ojo, 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 Panto Vale, chile, Jose Vale, tiene que ver si está en squad y costa este, bro Lo más seguro Dímelo, Kenexius ¿Cómo está, maquinota? Bienvenido Claro que sí, mi hermano ¿Cómo me le va? Todo bien, bienvenido Chicos, ojo que estamos a tres licotes para esos 70 likes, chicos Ojo que estamos a tres licotes para esos 70 likes Vámonos, guapos Todo el mundo a reventar ese botoncillo de likes Y no olviden compartir el directo para que nada se lo vi Lo he vendido al compañero ¿Se fue? ¿Se fue? Lo he vendidísimo En el Cora, maje ¿Cómo que aquí está Guti? Guti mató a alguien, maje Además el amarillo, creo Madre, Jose, no sabría decirte, bro Ahora sí estoy viendo a la payasita, Sniper Tiene que ver, madre, porque no Eso tiene que ver un error con la tarjetilla o algo así, guapetón Lo más seguro es que tiene que... Tiene que... Tiene que digitar bien la tarjetilla, guapo Imagino que es por eso que le da error Vámonos, chicos ¡Que se viene! ¡Vámonos, que se viene! ¡Vámonos, que se viene! ¡Ojo, Carlos! ¡Vuelto loco! ¡Ojo, Carlos! ¡Vuelto loco! GG, baby ¡Vámonos! El chusillo sin skin El tryout Vamos a creer que ya estamos aquí en lo último, madre Ya es el último team, madre Digo que se la gana Sniper, madre Pantone y PJ Vamos a ver, madre Levantaron, solo queda uno de amarillo, está corriendo, madre Madre, sí No, quedan dos, yo creo Quedan dos Sí, quedan dos Quedan dos del otro team, madre Sí, pero Sniper ya va a matar a uno Está blanquísimo Sí Sí, ya queda uno Ya, madre GG, madre GG, se los di, madre Chicos, pongan GG Sniper, GG Panto, GG, PJ Sí, guapos, porque en ese momento la ganan En ese momento Y, madre, que la gane el otro, madre Vámonos No, que saben, madre Después la gana No, hombre, lo tienen gorreadísimo Sí, madre Es que estos cabrones son muy buenos, madre Chicos, pongan GG Ahí va el Sniper, ahí va el Sniper Ahí va el Sniper, ahí va el Sniper, madre Ya no, madre No me puedo escapar Ya no, madre Sabes, madre Madre, está él Se quedó pegado Madre La está jugando muy bien, madre Pero listo, madre Uy, madre Uy, madre Uy, lo va a agarrar a Fico, madre Oh, madre GG, ¿quién es el último, madre? GG, Panto GG, Sniper, madre GG, guapetones, madre GG, madre Es que se le fueron como una gacela, madre Se le fueron como una gacela, madre Chicos, todos pongan GG en el chat, guapos Vámonos Madre Madre Es que Costa este nos va menos laggeado, bro Menos pin Costa este ya nos da un toque Con pin alto GG, guapetones Chul, si hago 800, se lo regalo Carlos, el putísimo amo, madre Muchísimas gracias, guapetón, de verdad Muchísimas gracias Sniper, madre Sniper, de verdad, guapo Qué lindo Sniper, madre Tu loquillo, madre Vámonos, crack GG por esa partida, madre GG por esa partida, madre GG por esa partida Chico, la contraseña, chul Chico, la contraseña, chul Ya le mando la contraseña Más, bebé Me pasó todo el día me hisano con 20 Es que te recuerdas no me dan Bibi Madre, yo que Cuscuruela le tiró al residente En Poca Ventes Madre Madre, no, no vi ni verga Madre 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 si a cada rato se ve tiradera Si Si Que juego de eso ah weón Si Madre pero es que Coscuyuela siempre ha sido de harina Si ma Y como que la gente habla mucho de eso Y no es real de calle Y no se que Si si conoce ma Madre pero que quiere Esa brujita madre que quiere esa bruja Madre está impaciente para tirarse Madre legal No se que es quieta esa bruja Me siento dice Rubio madre mejor me siento Se me olvidó que la bruja solo hace el gesto Madre cada rato sin que yo lo haga Si si no lo extraño Estoy vacilando Mejor me siento Madre está impaciente Es lo que tengo que hacer para que no haga el gesto Madre sentarla Si no me estoy chingando Madre Que buena madre Ven aquí No se paga nada en la bruja Si Madre Ojo porter Madre Madre te acuerdas Madre te acuerdas Madre 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 hola varo hermano y hermana el chile legal no hombre que no es muy hardcore bro ah que legal puedo intentarlo dale guti lo espero dale suez es un chino madre si madre coronavirus oh cuidado he's got it real coronavirus madre full game madre que se lo va a salir de este si no ya solo le va a salir de este si se lo va a salir de este si si se lo va a salir de este que loquera ahi estan y si me pongo una mochila igual man es full game bro matarse matarse toda buena gente hay gente luiz ahi saludando vamonos muchachos un minuto mas ahi 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 dale guti perfecto maquinota muchísimas gracias de verdad muchas gracias por el apoyo maquina vamonos vamonos chicos que estamos estamos crack a 11 likes para llegar a esa meta de los 80 guapetones vamos que asi se puede crack todo el mundo a compartir el directillo y recordarles suscribirte al canal si son nuevos guapos vamonos que se viene la partida que paso guapo que paso jerry vamos 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 30 segundos y lo tiramos 30 segundos y lo tiramos y era el guapetón x x vamos chavos vamonos maquinas let's go let's go ojo muchachos que nos acercamos a la meta guapos ojo que nos acercamos a la meta 9 helicotes para esos 80 let's go baby muchas gracias por el apoyo clarax recuerde que es full game verdad todos nos vamos a matar porque porque tu te vienes esta madura pasan los años te ponen madura baby como te cura ojo porque no eh que yo deberia ser cantante madalega madalega si eso es pro youtube yo soy de costa rica donde caemos bro ojo válgula cuando ya estamos en el bus por cualquier cosa d ojo happy ojo mis pavos que saque pecho Mira, aquí estoy viendo el tema de Lucifruit, ¿quién era el tema de Sniper o no? No, Pantone. Ah, Pantone. Cabrón, 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 lamba de bicho. Ojo, ojo. Qué bien canta ese, ma, está viendo, ma, José, yo le dije, bueno, ese de Maiz, para que estuviera cantante, ma. Vale, Gaby, ma. Se abre un canal de música. De Gaby, vámonos. Chile. Qué guapos, ¿a dónde podemos caer, ma? Vale, déjale a... Así que, tal vez, tal vez, que no nos maten, así, también. ¿A dónde? Hasta allá, ¿usted cree que lleguemos? Vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¿Dónde, Maiz? Vale, dale ahí. De que llegamos, llegamos. Si nos cae gente, ya es increíble. Madre, si nos cae gente es porque ya, madre, es increíble, legal. Vámonos. Vámonos. Vámonos, guapos. Vámonos. Que así se puede, crack. Ahora nos caía toda la lobby otra vez. Madre, Madre, yo creo que ahí hay bots, ¿verdad? No. No. Ahí no. Ok, ok, ok. No, 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 no. De ahí, bastantillo de loot de ahí. ¿Tambú? Sí, buen loot, legalmente sí, buen loot. Dale. Dale. Porque tú te vienes, está madura. Lo que está cayendo son los bots esos que salen de la grieta. Dale, Madre. No, no llegué arriba. Uy, Madre, por dos. Yo caí directo al agua. Sí, qué buena ayuda. Madre, sí. Oh, Madre, pero es que tiene una técnica de canto, Madre, la verdad, mi respeto. Madre, tengo esa pieza en la jupa, Madre. Es que como yo pasa todo el día, pues no se lo escucha nada. Es que, ¿qué hace? Haha. Saca el pecho. Saca el pecho, bebés. Uy, Madre, ¿qué me caigo? Ahí es tú, ¿es? No, salga. Uy, a ver si quien coño estaba bailando aquí era la disco Ahorita se apaga, somos... Ah si, tiene música ahí Puedes destruirla yo creo Si, uno la puede destruir, destruyendo esa mierda Ya Ya la destrozaron, ya Ya, 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 ya No, no, si, si, se cayó ya Yo creo que el baratón ahora era del DJ, ¿verdad? Ah si, por... Ma, alguien tiene minis Ma, yo tengo minis Tomé Ma, aquí hay una escopeta normal, guapo Si Ma, una sniper ahí Si Ma, dan dos expats Si Ma, dan dos expats Ma, dan dos expats Por si, por si le sale Ya Nada Nada Mienes aquí Para el que lleve Yo llevo, mienes Llevo repollo, lechuga, lo que sea eso De igual 500 de más, madre Hijo, madre Me estoy diciendo, Carlos Que llegue 500 de más, madre Voy a hacer el intento, guapos Solo él sabe 500 de más, pero de cada material, ¿verdad? Eso se lo aplica para chivada Nosotros si podemos llevar 3.000 Si, no Ni que me dijeran, madre Ni que me dijeran, Luisca, madre Que, madre Con 100 ya se mata a todos Oigo Oigo Legal, madre Legal, madre Legal, madre Madre Madre, ¿sabes cómo es, güey? Me extraño Madre, dejó un escudo grande, güey Es que no sé si llevarme el escudo grande o los expats Igual solo llevo dos expats Madre, yo llevo Yo llevo, ¿cómo es, madre? Eh, bote, madre Yo creo que yo me puedo llevar el escudo grande, ¿no? Pero ando pescando aquí a ver si me sale algo Mejor, madre Porque yo llevo óptima A veces uno no lo lleva Y... Me ha quedado aquí Nada, ahí sale el escudo grande, ¿por qué? Sí salió Madre, Luis salió en BBC Madre, Luis salió en BBC ¿Es verdad, Luis? ¿Cómo? ¿Se salió en BBC? Madre, sí Madre, ¿qué hizo? Madre, aquí otro escudo grande Madre, no me acuerdo, creo que salí como dos veces Madre, ¿no? ¿Y usted sale hablando o no? ¿O solo el clip? ¿Cómo? Madre, no, amiga ¿Solo el clip salió o sale hablando? No, el clip Dale ¿Qué hizo? ¿Algo épico? ¿Un fail? Madre, creo que fue que salí dos veces una En la temporada una, donde me tiré como dos escuadrones completos Madre, y otra, madre, donde maté a un man, otro Madre, pero ¿qué fue? ¿Usted le mandó el clip o otro más lo mató? Madre, yo lo subí a mi canal de YouTube y seguro alguien lo mandó Madre, ¿qué hubiera matado? El de pisos picados, Madre, que tiró la lampa, Madre, yo no sé si se recuerda ese de ese clip de Kevin Madre, sí Madre, ¿qué? Digo que sí hubiera salido en BBC, Madre Ah, mire, Luis salió en BBC, ahí lo conocí de Jose Madre, sí, Madre Madre, aquí parece que no se ha luteado, Madre No parece Porque ahí en la zona, Madre Ay, yo no meto, yo no meto Madre, ahí Sí, Madre Uh, ¿qué ha hecho de 32? Me ha quitado un 25 a escudo, GG Muy parecido, Madre Madre Madre, por ahí además son mis mats Madre, ya está 4 pegas Y si quiere fermar, no se sabe Pero yo voy a Luis cuando salga al desierto de Caballero Negro Al Chile, Madre Madre, como salen las P90, ¿no? Madre, sí Vexe, ese da chujo La P90 Ah, sí, Madre Usted yo ya entendí que usted revienta con eso, Madre Ah, sí, ahí entro a spamearla Reviento, reviento, me revientan, cualquiera de los dos Ja Cualquiera de las cosas se pasa primero, algo pasa, sí Algo pasa, Madre, reviento, me revientan Ja Dale, Jose, ahí lo conoció el BBC, Madre yo no puedo llevar más de 500 materiales solo puedo llevar 500 de cada uno F for sure una de las pruebas de mis miembros del canal vamos a ver Vamos a ver Dímelo, Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ojo a la muerta, ma. Ahí está, ma. Solo el chulo hace la muerte en un helicóptero. Dímelo, Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Dímelo, Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ojo a la muerta, ma. Ahí está, ma. Solo el chulo hace la muerte en un helicóptero. ¿Dios qué puto vamos? Y no se caen. Esperemos saber dónde sirve la 3-rona para ir de una. La gente, en zona. Vale, Jose, eso es con el tiempo, guapetón. No, de buena forma, ¿verdad? Si se hace miembro del canal, ma. Yo estaré viendo su desempeño aquí a full, ma. Y de una. Ahí está. Ahí está la otra opción, guapetón. Nueva ocasión, temática. Camión de comida y cubiertos. ¡Ojo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy disparando, ma. ¡Uh, madre! ¡Vájense, vájense, vájense, vájense! Madre, eso fue una madre, ya. Madre, ¿qué fue ese aleteaje que le pegaron al choppa, madre? Y aquí hay un Sniper, fijo Esos son esos más Sí, más ¡Túrame, túrame! ¿Cuántos son esos? ¡Túrame! Sí, más son ellos ¡No, hombre! ¡Yo mejor me pongo a huilar, más! ¡No, hombre! ¡Está en serio, más! ¡No, hombre! ¿Lo picheasearon? ¡Maja, sí, madre! ¡Me estaron los tres, madre! ¡Mejor me puse a bailar ahí enfrente de ellos! ¡Maja, somos todos aquí, Panto! ¡Panto! ¡Panto! ¡No me iba a armar la fondeaca, le metieron al helicóptero, madre! ¡Maja, Panto me lo tiene tirado! ¡Sube, sube, fuerte! ¡Panto lo quiere tirar! ¡No, no, no, no! ¡Sube, sube! ¡Panto, no! ¡Maja, no le entre ni una! ¡Sube, sube, sube! ¡Me quiere tirar! ¡Sube, madre! ¡Maja, Panto lo estaba tirando para que me curara la huevo! ¿Al Chile? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Panto me estaba tirando, huevo! ¡Ah! ¡En el cora, madre! ¡Ya, tele, tele! ¡Ya, tele, tele! ¡Maja, no, hombre! ¡Me entró a los Sniper! ¡Ya sabía que iba a pasar eso! ¡Maja, qué saipo, madre! ¡Maja, lo que son, madre! ¡Maja, pensé que éramos compas! ¡Maja, eso no es Sniper, madre! ¡Maja, Sniper, en cualquier momento! ¡Vamos a ver qué hace Panto, madre! ¡Maja, Panto, madre! ¡Póngame la atención ahí al Sniper, por favor, guapetón! ¡Póngame la atención a Sniper, por favor! ¡Qué Sniper, madre! ¡Qué Sniper, madre! ¡Qué mala nota, madre! ¡Maja, en cualquier momento! ¡Maja, se hubiera dado pelea! ¿Cómo? ¡A Panto solo se le queda viendo, madre! ¡Solo se le queda viendo, madre! ¡Por lo menos se hubiera dado pelea, en vez de venderme así! ¡Maja, madre! ¡No, hombre, Panto! ¡No en serio, madre! ¡No en serio, Panto, madre! ¡Maja, es que los trenes nos dispararon, güey! ¡De un solo lineazo! ¡Maja, es que los trenes nos dispararon, güey! ¡Maja, porque un día le metieron al helicóptero, madre! ¡Maja, sí! ¡Maja, sí! Y eso es que estaba con el 1000, ¿verdad? ¡Sí, madre! ¡Sí, con el 1000 y algo! ¡Dímelo, Valeria! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¿Todo bien? ¡Ojo, chicos! ¡Que estamos llegando a los 80 helicópteros, guapos! ¡Ojo, que estamos llegando a los 80 helicópteros! ¡Estamos a 6 likes nada más para llegar a esa meta, guapetones! ¡Sí se puede! ¡Vámonos! ¡Se le bogeó el paracaid a esa banda! ¡Maja, sí, eso suele pasar! ¡Pero ese bug, madre! ¡Es viejo! ¡Maja, yo creo! ¡Pero cuando se le bogearon una partida, se le bogeaba para siempre! ¡Sí, madre! ¡Eso sí, madre! ¡Qué feo! ¡Bueno, creo! ¡Maja, sí, sí juegan en PC los 4! Me dice que no son 4, no son 3. No, no, es que también incluyo a Gerard. Es que usualmente siempre, madre, siempre el team de ellos son Panto, Sniper, Gerard y PJ. Espera a ver si Chusillo entra con ellos. ¡Maj! Yo creo que ese es PJ, madre. Bueno, yo nunca he hablado con PJ, madre. Pero sí, madre. Yo sé que Gerard, Sniper y Panto, bueno, empecé. Dime los guapetones, Carlos. Ayer, vale. Lo eletearon, ¿verdad? Bueno, cumplí, cumplí, madre. Con llevar 500 de material. No me pasé. ¡No, hombre, madre! Cuando me trajeron los 3, mejor me les puse a bailar, huevo! ¡No, hombre! 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 ah claro ahora con las partidas privadas muchisimo mas guapo ahora muchisimo mas no puedo guardar hoy pero igual apoyando con mi live muchisimo muchisimo arraba por el apoyo uy no le solto el tiro a veces es raro uno suelta para disparar y no dispara si es que digamos creo que uno cambia demasiado rapido de arma guapo que hacemos en la otra partida nos vamos a tryhard vamos a lutear normal no se que no se si quieres uno acabamos en una ciudad de ahi grande es que como ahorita mas estamos dandole duro duro uy mas pantone a cuanto esta al forner mas no sabia decirte cuanto no me paro es que esta buena vida mas gg pantone es que me queria descartar uy mas estamos viendo a david a nitwold a beto y a guti eso guti quien es guti aqui estamos a david beto yo sigo viendo a sniper mas si no es que como mataron a panther entonces me tiro automaticamente al otro no mh 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 me convencio ahi de lo puñal mh que puñal uy what vealo 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 que crack mh que es que es un crack no en cualquier momento en cualquier momento se lo aplico mh dimelo topala como estas saludos bienvenido como me llamo maquinota me gusto a todos por aca se puede jugar valeria claro que si maquinota todos pueden jugar aca cracks todos 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 pueden jugar chicos recuerda a los que vienen entrando no olviden por favor apoyarme con su like estamos a a 4 helicotes para los 80 cracks no olviden suscribirse al canal si son nuevos y activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de estos directos tan suculentes del chusillo mh 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 que buena mh dos tiracos bien hola Marcela como estas bienvenida dímelo Kevin ojo Guti está encendido el hombre ojo Guti que está encendido chicos ojo Guti que está encendido que pasó con el team de sniper revivieron a Phantom revivieron a Phantom yo creo dímelo Andrés como me va ya me suscribi bro eso Andrés bienvenido a la familia Maquinota muchísimas gracias por suscribirte al canal Crack te lo agradezco montones por el apoyo ahí si le gustaría entrar a las partidas bienvenido sea Guapetón muchísimas gracias por el apoyo Cracks no olviden por favor ir compartiendo el directillo Maquinotas para que más gente llegue y se unan las partidas del chusillo bueno ahora más se formó una screen y todo si madre madre ve a pesar de eso madre quedan 20 jugadores en este death game madre madre si ¿Qué? ¿Cómo lo vio? ¡Mai! ¡Guti! ¡Mai! ¡Mai! ¡Pero Guti! ¿Cómo lo viste? ¡Sí, Mai! ¡Mai! ¡Pero ahí estaba el palo absorbando ¡Mai! ¡Kiwi! Realadamente cheating Guti está hackeando ma ...ma este chus ¿No te crees ¡Mai! está hackeando ma está haciendo hacks man pero ahí estaba estorbando el palo, ¿cómo lo vio, Gunti? es hacking, es hacking que es psycho, más el más tiene Walva dale a Dredd, guapetón más, ¿por qué así, Gerardo? está hardcore, ¿verdad, Broughton? está recorriendo estructuras, Gusti ¡Ojo, Guti! ¡Ojo, Guti! ¡Madre mía! ¿Cuántas tiras, Guti, más? no aparece, más creo que lleva 5 ¡Ojo, Guti, más! el crack ahí le va a salir, más, un solo escudo de 50 ¡Ojo, Guti! por lo menos, Madre por lo menos, para rotar también con el Jumper sí, Madre ¡A Chile, ¿y? Madre, GG, guapo Madre, sí, es que ahora, Madre, hay muchos tryhards guapetón yo es que sí, Madre ahora sí le estamos dando duro, Madre yo es que sí, Madre ok, vamos a ver cómo le aplica, Madre vamos a ver cómo le aplica, Madre vamos al tiburón, vamos al tiburón Madre va, Andrés, ya tiro, ya tiro, ¿cómo se llama? la... ya tiro la contraseña para que le entre a la partida, eh, Juan oh, lo ha elegido oiga de eso, Madre buena spameada, Madre Madre Mago, ¿esto es de control, Madre, o es de PC? Madre, yo creo que es de PC, si no me equivoco creo, Madre, no sé creo, Madre esto puede ser de control y de PC sí, Madre está en PC de control Madre, vamos a ver cuándo lo armamos bonito para llegar a Juan para llegar a Juan Uy, Madre, ¿cuándo es para mí a le están dando, Madre? no es para mí a que le están pegando a Juan eso es para mí a que le están pegando a Juan eso es para mí a ese phantom, he is nice ya no va a boda KORQUA KORQUA NAUGH knew cierto no no achus recuerda J v v por Yo vea como están spameando No, pero la gente arriba también lo está spameando Hay si yo arriba también spameando Si, la gente arriba está spameando Habían otros Habían otros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vemos que quedan spameando Uy 31 aquí Spameando es 3PG Si Me tienen Hydro Uh, spameando ¿Van a ganar este mal de nuevo? 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 Si, se le echaron ¡Maaaaaa! ¡Cross! No te robes, mía ¡Si, sí, cross! Dos contra dos, ahora sí ¿What? O tres ¿Que es? No te robes Madre, pero ahí hay uno que está Hay uno que... Hay uno que está... 2 contra 2 y 1 es Hay uno que anda solo Si ando, vamos ando solo Ya, sniper Ahí está, la ganaron siempre Que bien la jugaron Ganaron los 2 chicos Que bien la jugaron La jugaron muy pero muy bien Todos pongan GG por sniper Por panto y por pj guapetones GG máquinas Me spamearon Bien bueno Que bueno spamear le pegaron Uy, hello a alguien aquí ¿Quién hello? Ah, ese mae Si mae Madre sniper si me está escuchando Madre que pudo al mao Aquí está Madre Carlos usted Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está el guapetón de Carlos Cusin Vamos a invitar a Carlillos Carlos todo guapo Yeah, yeah mae Vamos a ver mae Yo creo que Kunzisi habla Que chui Que guapo ¿Todo bien marginota? Todo bien ¿Listo para que nos carree? Eso Me vengo conectando Pero llégale Conoce, conoce Mae Fue tal el changlo Para ya tirar la partida A ver que tal nos va Si, si Ya va Dale huevato No No Se nunca entendió Y lo maté Madre playa Pero Cuñada Playa Disculpe Es que no lo estaba escuchando Vale, sniper Me dé una cabrón Va, a ver Ah, saca Pecha Todo guapo Jajaja Jajaja Vea maquina Esta es la contraseña Guapos La cambió No, es la misma No, pero solo la tiene que poner Shoes, no tiene que poner nada Shoes Está de Scrax Está de guapetones Ya Gerald se fue, entonces Entró Kuzin Nuestro miembro guapetón de H. Carlos CG Está de Mai Mai, full game Alexis Ojo chicos Estamos a tres helicotes, guapos Estamos a tres helicotes para llegar a esa meta de los 80 Muchas gracias por todo guapos Todo el mundo a reventar ese botoncillo de likes Y no olviden compartir el directillo Y también guapetones, si ustedes Van a comprar algo en la tienda de Fortnite Por favor guapos, apóyeme Como creador en la tienda Este es mi código No saben lo mucho que estaré agradecido Si ustedes utilizan mi código de creador Así como lo están viendo en pantalla guapos Lego, Lego, Lego Let's go Lego Buenas spamejeras Se metieron Se tiene Si, Guti Yo no sé El fútbol amo con Guti Lo spamearon desde arriba Lo spamearon desde abajo Los Ocho personas lo están spameando No, siete Si no me equivoco Y usted está viendo el directo Y se veía logo claro Pero esa cosa Madre, si no yo Madre No, para, para, para Solo lo único que sonaba Si, Madre Es una exageración Madre Dale, Sebas Voy a 47 Madre Ojo, 47 Madre GG, cracks Si, ahora éramos 51 Creo Si Chicos, recordarles Imagínense Guapos, recordarles Que si hay alguien nuevo por acá Los invito a que se suscriban a mi canal Ahí abajo donde dice Suscribirse Y activen esa campanita De notificaciones Para que no se pierda Ninguno de esos directillos Que hacemos a diario Cuatro minutos Es del pase, ¿verdad? Si no me equivoco Bueno, no, no Si, esa skin es Slayhard, Slayhard Vámonos Dímelo, Master ¿Y cómo estás? Maginota, ¿cómo me le va? Dímelo, Chris Gamer ¿Cómo estás? Saludos No, soy bien Son guapos No, es el Cyper Es el Cyper Todo guapo Madre, pero la jugaron bien Toda la jugaron bien La jugaron bien Madre, pero Madre, sí Madre Madre, me respeto Para Guti Madre, ¿cómo aguantó? ¿A cuánto? ¿Cuánto? 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 ¿Unos dos minutos? ¿Un minuto? ¿Por ahí? No, pero Como unos 30 segundos Se puede Es ponía Madre, no Yuki Madre, será 30 segundos Madre, no sé cuánto aguantó Madre, pero aguantó Como los machos Madre Me aguantó bastante Sí, Madre Alexis Bro, full game Dímelo, Jules ¿Cómo está, maquinota? Bienvenido Madre, se me fue el agua Por mal camino Madre, se me fue el agua Por mal camino Coronavirus Ay, ma, es que yo Sniper por ¿Unos? Uno, diez dólares Madre Oh, ma Huelto loco Uy, ma Madre, no, hombre No, no Así se me muere el ídolo Madre, no toque Madre, es que Lo que fue el Sniper Madre, de verdad Sniper guapa ¿Por qué no se activa la barra del ping? ¿Cómo? ¿Eso, Guti? ¿Cómo? ¿Por qué no se activa la barra del ping? ¿A dónde arriba? ¿Una versus uno? ¿Diez dólares, ah? Ajá. Má, no sé, güey. Yo creo que no sé. Nomás se le ve la X. Solo se ve la X, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me hace más como si yo a Mappanto y me lo culé en arena. Má, no, güey, má. Má, Mappanto, no está haciendo nada y le ponen eso, güey. No, no, güey. Venga, Costa Rica. Ahí ve lo, Má, que no está todo bien guapetón. Puro ya, má, eh. 55, má. Descarga al matar, ¿verdad? ¡Uy, chua! ¿Cómo? Descarga al matar. ¿Descarga al matar, ¿verdad? Caer al matar, eh. Ah, sí, sí, caer al matar. Sí, sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Má, qué tiradera, má, eh. Chí, 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 chí. Ay, má, los pujos. Se están volando, juega, ahí, má. Están tirando, juega. Se están tirando horrible, má. Legal, má. Ojo, guapos, ojo, guapos. Que estamos a tres helicotes para esos 80, má. Muchas gracias por el apoyo, crackets. No, sé si fue el de la X rápido. jy guapetón, muchas gracias por el apoyo que lo mas que ha tenido me likes yo? en un directo como 400 y resto si no me equivoco 500 va por 78 jy guapetón pero estamos hablando de que esa era la época de la temporada 4, 5, 6, full screen cuando todos teníamos que apretar el triángulo al mismo tiempo o click se acuerda que buenos momentos esos eso estaba pichuto si, legal cuando salga la nieve los zombies en halloween la temporada 7 la temporada 7 para mi fue una de las mejores si 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 yo me recuerdo ojo 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 me caigo y me levanto si si solo una vez no lo voy a caer no a donde? a donde? a donde? a donde? yo lo sigo ahi tenemos que caer agarra el alma y vamonos de una porque si va a caer mucha gente yo pienso que van a caer como 5 vamos guapetones caer el lobby si formeados dos 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 thhh si caen una estupidez de gente eso uy no cual es tu piel va a caer mucha gente yo sabia que No hombre, yo ya caí. ¿Colo que me llevo? Ya voy con Kuzi, yo voy con Kuzi, yo voy con Kuzi, man. Yo tengo un problema grandísimo, yo caí en mi suave y no tengo ni arma. Yo caí con Kuzi, voy a caer abajo. Hombre, yo soy muerto. Bueno, man. Ya tengo rifle a Farsumar. Tengo una Famas también. ¿Quién tiene una Famas? Yo le puedo, voy a matar a la gente con la mirada porque no tengo ni arma. Luis, venga, Luis. Voy, voy, voy. Ya tienen armas, man. ¿Ya tienen armas? Ahí le dejé armas. Me está siguiendo a mí, man. Revolución, nakas. Uno muerto. Bueno, bueno. Me cayó el compa, man. Chico, que son tan cochinos, man. Venimos empezando y que no. Revolución. Revolución, rayas. Man, yo solo tengo una estropeza. Aquí está el compa, aquí está el compa. Uff, casi me lo apego. Muerto uno. Dale ya. Vienen dos, man. Ocupa ayuda. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Uy, man. Llegué 35, man. Otra vez con la Famas. Dos balazos, man. Otro, Luis. No entiendo. No entiendo. Es que cayó mucha gente. Otra vez, man. Me pasó igual como ahora. Dos balazos, man. Me bajaron. Yo le pegué 35, man. No, man. Esta gente no va a sobrevivir, man. Es que aquí cayó mucha gente, man. Demasiada gente. Esta gente no va a sobrevivir, man. No tenía que bailar, man. ¿Por qué, man? Le van a caer. Man. De los puestos que nos van a sobrevivir, man. Vea la vida, vea la vida que tienen, man. Vea, man. Sí, porque un montón de gente está cayendo, man. Man, yo sabía que iba a pasar eso, man. Hombre, un poco de muertos ahí. Ya, man. Man, pero es que, ¿por qué cayeron por nosotros, man? Que nos ven de interesante. Uy, man. Ni que por matarnos le fueran a dar un trofeo. Vea, guapo. Madre, que a uno, madre. Sí, sí. Se fue, madre, madre. No, madre. No tenía que bailar, guapo. Lo que hay que lluvan todos los dientes. Yo estoy hielo, madre. No, pero no la pelea. Madre, este solo tiene esa M, madre. Este, compa, ya está muerto. Pero no, madre, no le ha pisado. No, madre. 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 Madre, yo me lo imaginé que si íbamos a caer ahí, iba a pasar eso, man. Yo le dije que íbamos allá, man. No me hicieron caso. No, igual si fuéramos caídos allá, man. Nosotros matamos. No, caído. 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 Ya, y si aquí, casuales, penteando otra vez la partida. Bueno. Ni si toco ponemos y toco al mente, digo. No queda otra. Madre, que tosicos, hijos de puta, madre. Me están bailando. Me están bailando. Me están bailando. Ojo panto con el sticker. Ojo panto con el sticker. Me he vuelto loco. De chiquillos, hablemos de nuestras vías entonces Si weón Hablemos de la siguiente táctica La siguiente táctica Para jugar Caigamos donde nadie caiga Caigamos donde lo estoy marcando ¿Dónde? Sí, 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 en la otra vamos a caer ahí Estos caen los líos en cada casa Cuando veo caer toda la loya ahí Es que ahora todo el mundo va a caer ahí Sí, madre ¿Se puede hacer que se ponga una pantalla negra mientras va cayendo o algo así? No, no se puede Nada, lo que podría hacer es meterse al menú de play mientras se inicia la partida Es lo que pueda hacer Ah, también Nada, nada, pero flipar le importa Nada, nada Ya sabemos donde vamos a caer Ma, pollo con la primera opción Guapetón Ahí viene sniper Ojo Ojo, ma, es que viene los Ante el helicóptero se vienen Ahí viene sniper ¿Quién son estos? Ante el helicóptero se vienen Apuesto en mi cuenta que es sniper, ma No, 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 ya los mataron A esos maes Ahí estoy viendo Ma, lo que van a ser Ma, mira, está el helicóptero Se vienen Ma, sí, pollito Con la primera opción, baby Dímelo, Kevin, Andrés ¿Cómo me le van? No, no, este no es ¿Y es Chris? Magia y Kass No, no ¡Oh, ma! Oh, ma, qué gran esto, ma Magia, Chris, Kassar y Maxi, ma ¿Y quiénes llegaron a avancar? Sí, ma No, no Díganle que le baile, hijo Díganle que le baile Que le baile, que le baile Porque yo no sé Más bien, Chris, Kassar y Maxi Maxi, Pali Maxi, man Oh, 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 oh Que lo vio Vale, pollito Eso lo podemos hablar Por el privado, guapetón The one, the one Ma, qué pecho Esa futbolista con la mochila Ma, me dejaron en helicóptero, huevo Qué psycho, ma Ma, ve dónde estaba, ma Traen el chupón, ma Díganle, ya te vinieron Díganle, ya te vinieron Díganle, ya te vinieron Qué psycho, ma Chú tomándose un billón, ma Está viendo, ma No, ahorita se me fue una por mal camino, huevo Miren usted, ma Sí, vamos a buscar más gente De una, de hupa, de hupa Así es Sin miedo Ma, el fin de sniper ya murió, huevo ¿Cómo? El fin de sniper ya murió Ma, sí Sí, sí, sí Que haya solo uno O ya lo mataron a combo, haya solo uno Sebas, ese ma Sebas fue el que mató a ese ma Madre, soy yo Madre, quejeta Dio un remolino al frente de nosotros, ma Y se desapareció What? Madre, sí Están desactivados Tuve que renunciaron a Phantom Por cierto Por el cabo de dos Ya lo iniciaron, ma Entonces el ma Se los echó Ya echéle colorante azul, ma De una Power, más azul Para que sea como el billón, ma El director El chingraba un toque retrasado Sí, momento que sí Ojo, guapetones Que estamos cerca de llegar a esos 100 likes Chicos, pues guapetones No olviden reventar ese botoncillo Like, chicos Estamos a menos de 22 likes Para llegar Let's go Let's go Let's go Let's go Oh, Gerard, todo guapo Man, me dan ganas de meterme con el celular también a jugar, ma A jugar Si me matan Puedo con el celular Legal, ma Si Que maldito Se le ríe al bot Si, guapo Mata, guapo Mata, guapo Mata, guapo Que tiene culpa, no Mata, guapo Mata, guapo Se le ríe al bot, guapo Si, guapo Yo esperaba que elpo era ¿Qué? Bah, sí Pero cuando le di la El 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 Ya no era Ya vieron Ya vieron Que ahí está ahí La 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 Si no me equivoco Si, ahí está Ya la mataron No 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 Nada mal Esos más son buenos Se nota Esos más no fueran llegando a nosotros, no fueran spammyos en esa forma Si va Siempre hay que llegar a una acción Otra luz va Nosotros deberíamos estar por una música Es durísimo Ayer estábamos intentándolo y la gente iba y mataba al boss y lo llevaban Ajá Como que saben dónde está el boss Oiga vamos a matar Ya sé Wow le bajaron el 74 El 34 Diez más estamos muertos Y ahí están esperando ya para ir a volar Basta Tome Uy 110 man Vamos a matar Lo mataron J.J. Tendraron todos ¿Qué son estos? Ojo cuti Otra es cuti Ojo cuti Y la viento Bueno soy nuevo Que bien Todo guapo Bienvenido Que no sabemos ni nada por ti Guapetón Tome No hay No hay Tome Ojo no le daban, si la maes se los echó pero no le daban ni una bala de los maes ye ye maes para mí esos maes están haciendo aquí dale guapetón yo creo que iba 150 de scudo y le dieron a lo mucho un escopetazo si se lo dejo si maes, una le metieron dos maes apenas uno se va de una guapetón madre que culpa tiene el robot que dice el robot jaja madre que cruel es maes, parece que el robot vea donde va a caer la zona, en el puro agua vamos a donde queda dale guapo, dale guapo ahora maes, desbloquee todo el mapa maes, solo me faltaron estos ah no, no me quedo en el agua vamos a caer ahí maes no es una sortilla mas de maes ni se cubre, que saico y le da la de tambor de wang va a caer a raer maes se agarro en fuera No, no, no. Madre, ¿por qué esa cara? Estimadas también son de PC, ¿ah? Bueno, unos. La mafia. Tiene la última letra, gala. Ah, sí. Madre, mucha gente que juega en PC, ¿verdad, bro? Mafia y casas. Madre, sí. Madre, dime un padre. Imagínate cuántas son las bichas. Madre, se juegan en teclado y mouse, ¿verdad? Madre, sí. Madre, es difícil, man. Teclado, mouse. Es difícil. Madre, al principio cuesta. De lo que no se acostan para alguien. Ya es fácil. Madre, yo no sé cómo harían ustedes nada más para mover así la barra y hacer acá. Madre, yo lo entiendo, madre. Con la derecha usted mueve el mouse, me imagino, ¿verdad? Y con la izquierda los teclados. Madre, pero imagínese, madre. Los dedos, ¿cómo tienen que tenerlos? Madre, yo solo hago así, ya lo siento todo así eso, madre. ¿Cómo hacen? Madre, con solo moverlo así, madre. Ya lo siento todo tieso, madre. Así me siento la barra. Madre, yo me siento casado como un pangón cuando está todo tieso. Madre, madre, yo... Madre, no me ponen ni mueren, madre. Madre, yo juego en teclado pero este, madre. ¿Cómo se llama, madre? Que usted le da clip y si da una bomba explota, o sea, muere. No sé cómo se llama, madre. No es bomber, madre, madre. Ya sé. Madre, no sé cuál es. Que todas las computadoras las tiene, ese huequillo, madre. Ah, una de... Buscaminas, ¿no es? Ese, Buscaminas, sí, es lo único que he jugado, weón. Madre, no es tan duro. Una vez uno se pone así a... Si no le pecan la bala. Madre, sí. Una vez uno se pone así a practicar. Oh, se lo atapiaron, man. No lo mataron, man. No lo mataron porque ya no existe, man. Madre, sí, como decía. Ilegal, man. Uno se pone así a practicar, man, y ya. Al principio le va a costar, man. Ya uno les va agarrando el toque después. Y su mano le puede caer bien con mi cara. Se lo golpeó, man. Un play con teclado y mago. Más, eh. Pero ahí hay un pichazo de input lag, weón. Como juega. No sé. Ya me acostumbré de todo, imagínese. Madre, ¿y usted qué no? ¿Y si gana un control que se siente raro? Madre, imagínese que es... Ya hace... Imagínese que tengo como un año... Con tres meses en no jugar con un control más. Ya, ya, ya. Está intentando de tomar el biongo y no fue ya. Pero... Oh, guapín. En esta última semana... En esta última semana... No me puse a jugar con control también, man. Porque ya hay... Imagínese. Se me olvidó completamente jugar con control, man. Mira lo que me cuesta. Ojo, guap... Ojo, Joaquín, guapetón. Muchas gracias. No, no voy a ganar el control de ese line, man. Y... Por esta donación vieja a Paypal, guapetón. Te lo agradezco un montón por el apoyo, crack. Te mando un fuertísimo abrazo. Te lo agradezco, man. Mil gracias por el apoyo de máquina, de verdad. Te lo agradezco un montón por esta donación vieja Paypal. Guapetón. Es lo único bueno, eso y... Y restablecer... Como es un producto, man, de la futbolista. Como restablecione. Sí, como... Como si no. Yo lo he logrado... Como en media hora. Man, sí, man. Yo veo... Ni siquiera aparece el... El pan... El... El papelito que hace para evitar y todo. Man, a mí me gustaría como aprender, no sé. Digamos, como tirarme así, como aprender, man. Pero no, hombre, man. Yo... Que difícil, man. Todo se aprende, todo se aprende. Me recomiendo hacerlo mejor en una procedencia en el play. Sí, eso sí, man. Porque en play hay más delay. Sí, en el play hay... Un delay exagerado, man. Le va a costar. Yo fue que... Se me jodieron los controles y no me quedo de otra. Que entrale, man. Pero si no se me fueran jodidos, ningún control yo estuviera jugando con control aún. Man, si es que yo agarro la hora aquí, man. Yo empiezo a hacer aquí. Ta, 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 ta. Man, ya siento, man. Están todos los pies, se los dejo, weón. Si empiezo a hacer acá. No... Nunca habéis visto... Con los controles. Con los controles. ¿Cómo? Man, sí. Clau. Yo voy a ver ahora. Man, no, mire. Bueno, me voy a ver aquí. Busquese un video. Los que juegan clavos, man. Son muy buenos, sí, man. Man, sí. Tienen demasiada ventaja. Pero lo que cuesta un guard de verdad. Man, sí, man. Busquese un video de un man como acomodan los dedos, para que vean. Man, sí, man. Sí, man. Es diferente, man. Sí, sí, sí. Hay ninguno que no. Sí, man. Sí, man. Eso sí es cierto que yo... Eso sí es cierto que yo me pregunto cómo hacen para jugar clavos, man. No les duelen los dedos. Man, si yo conco hace un minuto y ya me vale. Qué saco, man. Es que ya se ha acostumbrado, man. Sí, man. Por lo menos en el teclado, man. La cosa es el teclado, nada más. Sí, man. Sí, man. Man, cómo apagar esa bala ahí. Man, pero... Es que en PC ustedes... Pueden ver así un maje super cool, pero puede que tenga macros y la vara. Y ustedes no saben. ¿Tiene qué? ¿Entienden? Sí, macros. Ah, vale, sí. O sea, usted puede ir a 200 de ping y usted va a reemplazar un maje con macros. Así se lo dejo. Qué vale. Entonces... Man, eso es maje. En realidad eso es trampa. Pero... Creo que en creativo o embarazo sí, sí se permite, pero... En mapea normal no. En mapeas llevan de frames, no. No se permiten los macros. Yo creo que con el control se puede poner ya, man, pero en PC. Sí, sí, sí. En PC se puede ponerte todo. Todos esos creativos warriors es puro macro. Man, sí. En play, ¿qué pueden? Sí. Man, no. Pero... Ajá. No, ¿verdad? Nada más. Es un software, o sea... Man, Jefferson, yo creo que la vamos a tirar en S4 todavía, guapetón. Man, sí, pero los potísimos ambos, man. Como me llora yendo a esta hora, como bien los dos primeros. Es que, ya chico... Es que, O sea, chú... Los macros son que... Ajá. Es como a donde pica tambien pone la pared, ni siquiera tarda eso Madre pero para que un juego digamos como Fortnite le vaya bien en una PC como cuanto puede costar weon Madre no es mucho Yo tengo una 1060 creo y me da Gucci Madre como cuanto costo weon Madre es que se da todo el setup porque yo tengo un monitor de 144hz y la vara Entonces todo el setup no se cuanto me costaria con 4 tejas Yo le recomiendo, macho yo le recomiendo que mejor se pongan en contacto con el cliente de Sprintage Ahí le van a explicar de todo madre No, 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 no Si usted tiene conocimientos madre, usted le va a salir todo como el 50% de descuento Que lo dejo Trate de comprar las varas de segunda en grupos madre Pruebelas primero que todo Trate de comprar las varas de segunda en grupos y backgrudeos de youtube en como armar una compu y la vara Y así la va armando, así fue como hice yo madre Y me aburre que no se esté Si claro madre ya es demasiado Madre si madre porque ya casi va a salir el play 5 madre Entonces madre yo tengo que ver que hago Si comprame el play 5 o la PC Básicamente yo ya tengo un play 5 madre Es que cualquier PC de gama media alta madre De leer cualquier juego Cualquier PC de gama media alta madre ya es mejor que un play Si, si claro madre Entonces madre como yo soy creador de contenido madre mil veces mejor la PC Madre si, esta que yo tengo es perfecta para streamear porque yo tengo dos monitores y la vara Si madre Si lo que me jode madre lo único que me jode es el internet Si, si eso si madre Si, si eso si madre Que yo no puedo prender la vara Porque ya me subió la guiada madre Si Madre esta metiendo con madre Al chile Algo que igual a una PC 5 no esta nunca jamas al mismo precio Como así pollo Es que en la PC 5 están prometiendo muchas varas Primero hay que ver como es Porque no lo sabe Capaz es igual de la pena Madre yo creo que ya salió como el precio de la Playstation 5 verdad Si pero osea están prometiendo hacer retracing Están prometiendo hacer retracing Y esa hora si es carisima Pero es como una hora de AMD madre ¿Cuánto respeto es ahora? ¿Cuánto respeto es ahora? Lo que acaba de ver Madre si no ya estamos hablando de pollo Como ese ya De computadoras madre Ya profesionales Guapetón Si claro madre Retracing es que El retracing solo esta de Nvidia Pero ahi estan diciendo que lo van a sacar de AMD Para el play 5 Lo que estamos a probar Y una Bokadet Mirrors Y Jason Si osea Es que Es que Los plays No traen gráfica Por si sola Sino traen un procesador con integrada Osea Osea El mismo procesador que Tira el PC toda esa hora Es el mismo que a video Por eso se va a animar En parte Porque el procesador que tiene No es tan malo Dale a lo que usted que esta pagando Es el procesador Y el SC que van a meter en la play 5 Porque Aja que me dice pollo Una RTX No no Dos tejas y medio No jamás Bueno depende de donde la compre Pero mae Si son caras Depende de cual Si depende de cual La dos mil sesenta Nueva si cuesta como Dos mil sesenta Osea Pero ustedes se van a poder conseguir Uy Pero claro Esas dos mil sesenta Esas dos mil sesenta Y ahora Ya le corre juego Más o menos Hasta los mil cincuenta De juegos Osea Le corre el juego bonito Y la Se lo echaron GG GG Maxi Vean la vida Vean la vida Vean la vida Vean la vida Que quedó Maxi mae GG creen mae Mafe a GG guapetones mae Chicos todos pongan GG en el chat guapetones GG por la partida Muchachos y muchachas Máquinas del Olimpo crack Estamos mae a veinte likes Para llegar a esa meta a los cien Así que no olviden por favor Todo el mundo a dejar su like Y de paso crack No olviden también pues Compartir el directillo guapos Estamos a menos de dos horas Para el nuevo cambio de la tienda Así que vamos a ver que eso que si ya nos Da epic De paso chicos Recordarles que si hay alguien Luego por acá Los invito a que se suscriban Y activen esa campanita de notificaciones Eso gamer ¿Qué? ¿Qué man? Vea ahora que soy nuevo No lo haya visto Si todo guapo A ver mae si no han utilizado el código Ay me sale si que me todo desconectado hace 14 horas Aquí también GG Chris Gamer mae que no huevo Eso nati Eso nati Oye guapetones Esta la cuarta seña Por favor Por verdad que Como para que un juego ya vaya yo Lo único que ocupa es La tarjeta gráfica Procesador Y le rampa Y le rampa Si si lo sé Lo sé guapetón Con 8 RAM usted corre casi cualquier juego Pero es que dependen de la tarjeta de video El procesador no va a rendir Osea usted tiene que tener un buen procesador Para una buena tarjeta de video Bueno Si vamos a ver mae Vamos a ver que es Yo tomamos guapetón Un momento Una Ryzen 5 3400E Esa es buena Esa es la G La serie G Trae integrada ya Pero no es tan buena Trae unos Vega Vega no se que No me acuerdo Vega 11 Vega 11 ajá Pero yo siento que es mejor siempre dedicada lógicamente a Dedicada a Al olvida Yo quiero hacer un upgrade mae Uno de 1.070 O una 1.080 Que andan iguales de precio Pero Una trae RTX Si Yo lo que estoy esperando mae Es que baje esta vale Del coronavirus mae A ver si me compro una en San Jose Bueno armarme una Mano hablen de Apus Que eso jamás igualará a nadie Cepollo Sobos Ebal El Wake El unico Hapu que conozco es de los Simpong mae Le gana Ja 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 avon Ma Chau Ma Chau ma Vamos en un lugar donde no caiga gente Si, ma, legal Ay, ma Todo está envidioso, ma, no nos vamos a matar Ma, chuta, ¿vamos en el lugar que te le dije o vamos a otro lado? Ya lo estamos durando, no Puede ser que por ahí, ma, promete ese lugar, legal Ma, si, la cosa es que ya le creo que la gente ya lo vio, ma Muy probable que nos caiga el lobby entero ¿Qué te crees, ma? Tape la pantalla, chico No, no, ya, ya Un par de cobijas, por... Un par de cobijas Un par de cobijas, ma Jeje Vamos a intentarlo, si no nos cae gente, ma Dale Ma, full game, bro Full game Yo le dije Madre, yo creo que ya lo vio más sinceramente Fejo, fejo A e Chile, pollo el pollo pollito ¿qué es lo que está diciendo pollo? vea yo tengo un racing 5 3600 6 o G what the fuck supongo que G 6 jamás y jamás le ando ni cerca del PS5 si usted se compró una dedicada ya le ando cerca del PS5 si lo veo pero también es que si pone los juegos en ultra resolución en ultra gráficos y todo eso no le quise pollo ya casi vengo y me hablo con portes a los pichazos tecnológicos no es serio a los pichazos tecnológicos pero si usted le mete una dedicada ya a la misma hora ay guay y si entonces si no está montado un playo pichazos tecnológicos pichazos tecnológicos oh pichazos tecnológicos vayale pichazos tecnológicos ese ma está montado pero es que está lo pone ahorita le explico porter man que porter está mal en que estoy mal playo sé lo único que quiero es retracing con solo escuchar solo porque no tiene retracing ya no es malo no es peor que una PC5 bajo los guapos ojo pichazos tecnológicos acá qué sinceramente entre play 5 y PC mña una PC de media que yo creo media baja ya superó un play 5 con colombiala mi si si yo quiero escucharlo bueno no escuchar yo quiero ver lo que dice Ojo, porque la PC que tiene es buena, es buena No, ma, es fuerte, ma, por algo así es cierto, de qué le vale a usted tener una PC que le corra 120 o más, ma, y no tiene un monitor Si, por eso, yo tengo uno de 144 Hz Realmente eso es lo que me va a joder Es igual a los 144 Hz Imagínese, yo creo que voy a conseguir... 144 Hz Yo creo que voy a conseguir una PC que me corra más de 100 y uno va a tener monitor, imagínese, a la de y medio Ma, pero es que casi todos los monitores se pueden overclockear a 75, yo creo, todos los de 60 y así Ah, tal vez, tal vez, tal vez sí Es más, yo creo que es, yo lo puedo overclockear hasta 180 y algo, pero cuesta un fichazo Igual, trate de buscar monitores con panel TN, porque son, o sea, no traen los colores tan bonitos, pero es más barato y más accesible Ay, yo busco lo más económico Si, si Tampoco es que, tampoco es que me cae la falta del cielo, por ahí Si, si, si No hombre, yo estuve ahorrando un fichazo para comprarme la mía, po ¿Cuánto duró usted más? Ah, si Ma, como unos 4 o 5 meses, creo Ma, Sniper y Pantom, ¿están acá o ya jalaron? Espere que venga fuerte, voy por un café y dice pollo, jajaja, el puto amo, vay Vámonos Imagínese que yo creo que estoy desde enero, ma, estoy ahogando Si, ma De 20 en 20 por cada mes, imagínese Ahorita quiero ir por lo menos, ma, a limpiar casas, ma Yo ahorraba la teja que ganaba el mes, ma Yo no gastaba nada, ma, solo en paz Imagínese, ma, esa es la ventaja de que esté trabajado, ma Yo no, ma, no trabajo, no tengo nada, no sé, no puedo trabajar nada, ma Yo trabajaba los fines y me ganaba 28, ma, en un restaurante Conoce, ma Y ahí sí Y ahí, y ahí lo pagué Vámonos, caras Vámonos, guapetones Madre, sin reglas, sin reglas, sin reglas, madre, estamos jugando sin reglas Madre, pero la cagada es que ahorita... Ahorita quiero hacer un upgrade, madre, pero es que, madre, está bajísimo el mercado de segunda, pues Madre, si la vendes, es carísimo Dímelo, alcohol Madre, los directos míos, sinceramente, son tan rando, guapos, no sé, madre Madre, yo supuestamente iba a jugar un ratillo, madre, unas 5 horas, y madre, me pasé 8 horas 8 horas y... Un ratillo, oiga, un ratillo de 5 horas Madre, ahí está apoyando el chat